que se llevó a cabo ayer con las declaraciones de los últimos días de Marcelo Ibrard con con todo lo que ha hecho el equipo del ex canciller en el proceso para elegir al defensor de la 4T este mire yo la primera que pregunta que me hago y que se hace todo el mundo no es si va a renunciar Marcelo Ibrard a la 4T sino cómo y cuándo lo va a hacer está preparando verdaderamente su camino mire hay visos hay visos de que puede hacerlo hay visos de que puede hacerlo están tomando en cuenta en el equipo en el equipo de Marcelo Ibrard están tomando en cuenta primero como se ha alarmantemente desinflado la senadora Xochitl Galvez si no avanzó Xochitl Galvez entonces el equipo de Marcelo Ibrard lo está siguiendo muy bien para tomar la determinación si le conviene pasarse pasarse a a movimiento ciudadano y ser candidato presidencial en movimiento ciudadano porque ya hay un convencimiento en el equipo de Marcelo Ibrard que no que no va a ser el candidato presidencial pero recuerden es la última oportunidad de Marcelo Ibrard de ser candidato presidencial y puede puede si ve algunas condiciones este reales puede puede pasar a Morena hay señalamientos de que tiene negociaciones hace mucho entonces están viendo que que están viendo uno como se desinfla Xochitl Galvez y como no avanzó no avanzó en el proceso del frente amplio opositor no avanzado después están viendo también el estancamiento de del senador o de discúlpeme el estancamiento del diputado con licencia Oya a Santiago Cril Miranda Santiago Cril Miranda no levanta entonces es otra de las mediciones de la del equipo de 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 Marcelo Ibrard y luego están viendo con mucho interés están siguiendo como la maquinaria priista arrolló a los panistas en sus encuestas para determinar a los tres últimos a los tres y a los tres últimos aspirantes para encabezar la formación del frente amplio opositor que seguramente será igual que Morena con los defensores los defensores o el defensor de la 4T el candidato presidencial están viendo como los priistas arrollaron arrollaron para imponer a Beatriz Paredes Rangel nadie nadie esperaba que Xochitl Galvez solo estuviera arriba con 12 puntos porcentuales en realidad estaban esperando 30 o 40 puntos porcentuales así que en el equipo de Marcelo Ibrard están muy pendientes de lo que pasa en ese equipo para tomar una decisión y están están de acuerdo con quienes manejan cuestiones políticas está esperando para ver lo que pasa en Morena así que son recuerde usted son son jugadas como de ajedrez no son cartas no es un juego de naipes o de póker en donde uno saca su as bajo la manga que si es cierto son como más bien jugadas de ajedrez cómo se mueven los peones cómo se van a mover los alfiles hacia dónde va y cuánto cuánto le pueden aportar a Marcelo Ibrard y cuáles son sus 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 condiciones reales en un enfrentamiento en un enfrentamiento con contra el aspirante de Morena sea Claudia Sheinbaum sea Adán Augusto ellos están dando por hecho no lo digo yo lo dijeron lo dijo Marcelo es un enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y yo la cuestión es verdaderamente este cuáles son las posibilidades de Marcelo Ibrard ellos lo están viendo así cuáles son yo digo que no hay ninguna que no tiene pero como les digo es su última su última oportunidad de ser candidato presidencial y es su última oportunidad de poder llegar a la candidatura a la presidencia de la república así que después después de la abrupta aparición de Marcelo para denunciar a Carreo monumental o brutal de Morena para favorecer a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y descalificar porque eso hizo descalificar a Ricardo Monreal descalificar a Manuel Velasco Coelho descalificar a Gerardo Fernández Noroña y descalificar a Dan Augusto López Fernández a sus cuatro rivales descalificarlos este están Marcelo está convencido que él es el bueno ¿cómo le hizo para saber que es el bueno? nadie sabe él tiene sus propias mediciones tiene una encuestadora propia tiene su forma su forma de hacerlo entonces está midiendo por eso dejó afuera a sus otros cuatro rivales y quiere un enfrentamiento directo ¿para qué? lo que está haciendo es llamar la atención sólo 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 llamar la atención así que mire yo después de leer los las las primeras planas de los diarios de este viernes de los principales diarios todos la verdad es que les voy a confesar yo yo recibo por la mañana tres periódicos impresos me gusta todavía aún si no me gustan esos periódicos los leo siempre recuerde hay que leer hay que leer al rival hay que leer al enemigo hay que leer a la oposición para saber qué está pensando para saber qué están haciendo sus analistas así que yo recibo por la mañana tres periódicos impresos y luego recibo este a través de internet prácticamente todos los periódicos y recibo los principales o de las principales ciudades de este país y algunos periódicos internacionales la edición de algunos periódicos internacionales pero ya había digital la ventaja hoy es que a través de la computadora podemos ahorrarnos todo el papel pero siempre voy a ser un nostálgico yo soy un nostálgico de los libros impresos ya hoy tengo amigos que mire ya tiene años que no compran libros todo lo compran a través de de digital y hoy tengo amigos también acabo de conocer la semana pasada a uno que compra los audiolibros yo todavía soy nostálgico todavía sigo las enseñanzas de mi papá el papel impreso es como es algo fundamental va a pasar de moda mire yo creo que sí estoy convencido desde mi época como que empecé como reportero que ya hace muchos años empecé mi primer salario como reportero lo cobré en 1979 para que tenga idea y antes trabajé un par de años como aprendiz en las redacciones así que he visto como disminuyen de por sí los tirajes de los periódicos impresos antes se imprimían muy pocos porque los periódicos dependían de la publicidad oficial de la publicidad del gobierno para subsistir pero hoy cada vez son menos uno iba a los talleres de los periódicos y veía como los tiraban prácticamente los tiraban pero bueno después de leer las ediciones de hoy yo tengo algunas preguntas ¿por qué Marcelo ¿por qué Marcelo Ebrard se brincó a cuatro rivales? ¿quién lo aconsejó para hacerlos? ¿por qué un personaje que pedía piso parejo ¿por qué un personaje que pedía piso parejo que pedía que pedía igualdad de condiciones se brincó a todos los demás y se lanzó a un reto abierto contra Claudia Sheinbaum este yo verdaderamente lo ignoro pero tendría mucho mucho que que decirnos ¿por qué por qué considera que Manuel Velasco Coelho que fue gobernador de Chiapas que Gerardo Fernández Noroña y este Adán Augusto y Ricardo Monreal son una simple comparsa yo mire si es así él haría bien en aclararlo pero después me pregunto mientras mire me pregunto mientras esperamos la llegada del presidente de la república para la mañana me pregunto si él pensaba que era una comparsa ¿por qué entró por qué entró al proceso? eso es uno y luego mire a mí me parece esto es una especie de guerra sucia de Marcelo Ebrard si si los otros si los otros cuatro candidatos a los que él o aspirantes que son aspirantes a la defensa de la 4T si él si él abrió una especie de guerra sucia ¿qué pasaría si hoy mismo Manuel Velasco Ricardo Monreal Fernández Noroña y Adán Augusto deciden apoyar a Claudia Sheinbaum digo no va a pasar no va a pasar hoy se cierran se da a conocer el proceso bien hoy va a haber algunas definiciones pero ¿qué pasaría? Marcelo Ebrard abrió la guerra abrió esa línea o rompió esa línea delgada entre el comportamiento partidista y la guerra contra sus compañeros ¿qué pasaría si alguno de esos cuatro que han estado en campaña también como era unos más intensa que otros otros más en tierra otros a través de espectaculares o a través de los periódicos ¿qué pasaría si deciden apoyar a Claudia Sheinbaum? y luego mire luego me pregunto ¿de veras Marcelo Ebrard de veras Marcelo Ebrard es un político de cabeza fría como él lo ha dicho él él propició recuerda él propició que se adelantara a la el proceso de sucesión en Morena él lo propició cuando dijo el próximo lunes voy a renunciar voy a renunciar a la cancillería regularmente en este país los destapes de los candidatos de los candidatos o este precandidatos se hacía a finales de septiembre principios de octubre yo siempre digo yo el que más recuerdo es el de Carlos Salinas de Gortari porque se dio un 4 de octubre de 1987 cuando estaba haciendo algunas cuestiones familiares y me tuve que salir para ir a hacer mi nota por el destape de Salinas de Gortari y después el destierro prácticamente de Alfredo del Mazo González que es papá del todavía gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza así que me acuerdo mucho de él pero en este país los periodos de sucesión iniciaban en septiembre Marcelo propició Marcelo propició que lo adelantaron creo que estamos ya a punto de llegar me avisan todavía no pero bueno estamos a punto de iniciar la mañanera así que y luego miren yo me pregunto este ¿saltó Marcelo o se proyectó con eso de retar a Claudia Sheinbaum se proyectó en una elección presidencial? pues a mí me parece que fue una proyección va a ser entre ellos y él viéndose en Movimiento Ciudadano a donde lo recibirían con los brazos abiertos a Movimiento Ciudadano recuerde solo tiene a Samuel García que ha dicho que sí aceptaría y a Luis Donaldo Colosio Murrieta uno gobernador Luis Donaldo Colosio Riojas disculpen Luis Donaldo Colosio Murrieta era el papá asesinado en 1994 Luis Donaldo Colosio Riojas es el hijo entonces solo tiene dos candidatos a Samuel García Luis Donaldo Colosio hijo uno gobernador de Nuevo León el otro alcalde de Monterrey a quienes no les alcanzaría el capital político para pelear contra Morena Marcelo está esperando que sí el gobernador de Jalisco también militante de Movimiento Ciudadano se ha hecho a un lado él sabe que no tendría posibilidades es visto como un personaje fascista como un personaje de ultraderecha que tiene nexos con el narcotráfico así que tendría muchos muchos en contra pero a Marcelo Ebrard lo recibirían bien y luego mire es que tengo hoy después de ver un proceso así así es como preparo mis notas como preparo mis análisis primero me hago muchas preguntas luego lanzó Marcelo un dardo envenenado para pedir apoyo de sus viejos amigos de la prensa corporativa o de los viejos medios de masivos de comunicación este y la última la última sería para mí esta que les voy a decir la más la más interesante y que ya se las dije qué pasaría si esos cuatro que él despreció que vio con lejanía y a los que humilló en realidad los está humillando les está diciendo saben saben que ustedes no son nada la bronca es entre entre Claudia y yo qué pasaría si mañana todos se unen todos se unen y que seguramente eso va a pasar si Marcelo toma la decisión en un momento dado de 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 ir de ir a movimiento ciudadano mire yo les digo Marcelo Marcelo Ebrard no es un no es un político que no tenga experiencia yo yo lo sigo bien seguirlo como tal desde mil novecientos noventa y uno cuando Manuel Camacho Solís era el regente o jefe de gobierno del todavía distrito federal hoy la ciudad de México lo sigo desde mil novecientos noventa y uno cuando Manuel Camacho Solís lo nombró secretario de gobierno así que Marcelo cuando hace algo no está haciéndolo a tientas ni a locas está tomando una decisión pensada una decisión estudiada está viendo Marcelo con qué apoyos cuenta quiénes le van a responder yo les decía lo primero que a mí me salta es que está pidiendo apoyo a la a los viejos medios masivos de comunicación que hoy le responden el universal lo lleva en primera plana es su amigo el dueño del universal desde tiempos viejos y varios periódicos le responden así que yo digo les está haciendo un llamado a decir ayúdenme ayúdenme este salgamos de aquí le respondieron pero la cuestión es y yo les dejo una pregunta a ustedes le va a alcanzar o le alcanzaría a Marcelo Ebrard el le alcanzaría el capital político para ser presidente de la república la la encuesta se va a levantar del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir quién va a coordinar los trabajos de la defensa o el aspirante a este a defender los trabajos de defensa de la 4T y el año que entra lo representará lo representará con la candidatura presidencial de Morena la cuestión yo yo pregunto le va a alcanzar a mí me da la impresión que no le alcanza no le alcanza a Movimiento Ciudadano pero este Marcelo está ¿qué harían ustedes? ¿se jugarían el todo por el todo? mire yo veo anoche estaba viendo a Marcelo lo estaba estudiando no sé cuántos videos vi de él haciendo arengas haciendo todo este Marcelo me dio de pronto la impresión de ser de estar en una contienda de box como lo y ser como los boxeadores que van perdiendo y lanzando golpes a diestra y siniestra volados les dicen en el boxeo lanzando volados a ver a ver si este si 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 pega alguno y luego me surge miren le digo que otra pregunta hoy soy un mar de preguntas desde ayer desde ayer ¿por qué? porque vale el proceso vale la pena que analicemos vale la pena que nos preguntemos y además de lo que escuchemos de personas como yo como Toño como Vicente como otros analistas conductores o como los periódicos impresos otros sitios otras plataformas vale la pena que nos preguntemos y saquemos saquemos una conclusión yo este tengo una pregunta desde ayer que he dejado en el aire ¿ha sido Marcelo un mal necesario para Andrés Manuel López Obrador? ¿ha sido Marcelo un mal necesario para Morena o es un error de Morena o es un error que ha sido Marcelo yo mire este aquí nunca venimos a dar clases de moralidad ni que es bien ni que es mal simplemente planteamos las cosas las decimos como la pensamos investigamos lo que es para nosotros la verdad lo dejamos ahí pero este país desde 2000 cuando ganó Vicente Fox entró en una etapa diferente en 2018 entramos a otra y de pronto tengo me parece que Vicente Fox entendió muy bien su momento actuó muy bien nos supo engañar a todos llegó a la presidencia de la república luego nos engañó Enrique Peña Nieto bueno no él en realidad nos engañó Televisa mire en 2005 cuando Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura Televisa ya tenía ya tenía los contratos para que el gobierno de Estado de México a través de los que el gobierno del Estado de México le destinaría miles de millones de pesos a Televisa y Televisa tenía un compromiso primero hacerlo una personalidad y luego hacerlo una celebridad y un rockstar y de ahí lanzarlo a la presidencia de la república si ya tenemos las experiencias de Vicente Fox tenemos la experiencia de Enrique Peña Nieto hoy nos quieren meter a Xochitl Galvez o nos quieren meter a a Santiago Chris Miranda a Beatriz Paredes la la cuestión es este ¿Puede Marcelo Ebrard fabricarse una una candidatura presidencial? ¿Puede hacerlo verdaderamente? Ya lo conocemos ¿Puede engañar a los militantes de Morena o hasta dónde los puede engañar? Este ¿Cuántos empresarios verdaderamente podrían apoyarlo? Ahora la cuestión es si Marcelo Ebrard llegara a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano ¿A quién debilitaría? ¿A Morena? ¿O al frente amplio opositor que también es otra cuestión que no hay que dejarlo? Este mire dependiendo como se vean las cosas Marcelo Ebrard puede ser un error o un mal necesario este este país está lleno de eso históricamente está lleno de lo que llaman yo no creo que haya males necesarios le confieso es para mí este llegó el presidente de la república por favor nos vemos en un rato escuchemos la mañanera gracias nos vemos al rato vayamos a tomar un café de la república